¡No, no! Aglomeración, filas interminables, pero sin presencia de ambulantes. Gamarra reabrió sus puertas a los comerciantes y compradores. Pudieron ingresar solo los que portaban un DNI. Por la noche, la presencia policial hizo que el emporio se mantenga en calma. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy son 90 a las 11. Y una terrible noticia, un perverso, un depravado, que había confesado haber violado a menores de edad, inexplicablemente quedó en libertad. ¿Y hace cuánto tiempo está llevando? Hace un año aproximadamente. ¿Cuántas personas? En promedio 15. 15. Esta es la escalofriante confesión cuando la policía lo detuvo en marzo del año pasado. Ahora un juzgado lo puso en la calle, en libertad. ¿Por qué? Por exceso de carcelería. Baja el carro. Yonil Escano intentó influir en la presidencia del Congreso para ocultar su denuncia por acoso sexual. El pueblo del Perú debe saber que la Comisión de Ética del Parlamento no quiere que sepa la verdad. Por eso se está haciendo reservar. Las demás denuncias de acoso se hicieron públicas. ¿Por qué se está haciendo reservar en este caso? Presidenta, este grupo de trabajo... Una carta enviada por Daniel Salaverri a la Comisión de Ética así lo sustenta. Pese a la furiosa oposición del denunciado, el grupo de trabajo sesionó en reserva. Y no alcanzaron los votos. El Parlamento no logró restablecer el régimen de jubilación anticipada. La norma que iba a beneficiar a mujeres de 50 años y a hombres de 55 no será ampliada hasta el 2021. Sus impulsores están pidiendo una nueva votación. Y así comenzamos con el desarrollo de toda la información. A través de un documento, decíamos, Daniel Salaverri aseguró que Johnny Lescano intentó convencerlo para no hacer pública la denuncia por acoso sexual. Hoy la Comisión de Ética abordó el caso en sesión reservada pese a la reacción airada, furibunda del denunciado. El pueblo del Perú debe saber que la Constitución de Ética el Parlamento no quiere que sepa la verdad. Por eso se están haciendo reservada. Las demás denuncias de acoso se hicieron públicas. ¿Por qué se está haciendo reservada en este caso? Acá hay un conflicto contra mi persona. El pueblo del Perú debe saber. Esto no tiene ningún sentido. Esta es una patraña, esta es una generación a mi derecho. De nada le valió al congresista Johnny Lescano protagonizar este altercado. Al final, la mayoría de miembros de la Comisión de Ética votó para que la audiencia sobre la denuncia de acoso sexual en su contra sea reservada. A puerta cerrada, la presidenta de este grupo de trabajo, además de exhibir las pruebas que también obran en la Fiscalía, tomó declaración a testigos y otros involucrados en esta denuncia. El periodista que hizo público este caso fue el primero en retirarse, seguido de cerca por Lescano. ¿Se trató de conversarte a la salida de esta audiencia en la cárcel? Bueno, ustedes han visto, yo salía y él estaba detrás mío y solamente me dijo, bueno, hasta digamos con cierta pena, porque creo que para cualquiera en una situación así. Aunque no pudo formular preguntas a los citados, en la audiencia Lescano también exhibió sus pruebas, conversaciones que tuvo con la periodista durante los últimos meses y que según él fueron editadas para perjudicarlo. Mi culpa que yo tengo es haber estado dando confianza a esta persona con esas bromas y obviamente he faltado a mi esposa y a mis hijos. Eso sí tengo que admitir. En una semana, es decir, el 21 de marzo, la Comisión de Ética tendrá listo el informe final sobre el caso de acoso sexual. En esa fecha se conocerá cuál será el futuro de Johnny Lescano en el Congreso. Y para ser precisos en este caso, porque sienta precedente un juzgado de familia, lo ha enviado a Johnny Lescano, al congresista, a una terapia psicológica y le impide además en esta resolución acercársele a la víctima. Y no alcanzaron los votos. El régimen de jubilación anticipada para mujeres de 50 años y hombres de 55 no logró ser ampliada. La norma estaba buscando que este beneficio esté vigente hasta el 2021. Aquellas personas desempleadas que esperaban retirar su dinero de las AFP tendrán que esperar. El Congreso le dijo no a la jubilación anticipada. La falta de confianza en las AFP ha hecho que se multipliquen los pedidos para que los desempleados puedan acceder a sus fondos si superan los 50 años. En el Congreso se debatió la insistencia para aprobar la ley que permite el retiro de los fondos de las AFP a las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55. El plazo era por dos años hasta el 2021. La congresista Mercedes Arauz dijo que era mejor discutir un proyecto de ley que hace permanente la devolución de los fondos a los desempleados con algunos candados. El cuarto intermedio nos permitiría rápidamente sacar una norma que le ponga las garantías adecuadas para que hoy día mismo, mañana mismo, nuestro sistema camine adecuadamente. Al ponerse a votación la insistencia, solo se alcanzaron 60 de los 66 votos necesarios para aprobar la norma. La bancada oficialista en pleno votó en contra. La extensión de un grupo de fujimoristas inclinó la balanza. Vamos a seguir insistiendo, nosotros hemos presentado una reconsideración y espero que el Parlamento otorgue un voto a favor, porque esa plata es de los jubilados. El Congreso decidió darse un plazo para discutir y eventualmente aprobar una ley para la jubilación anticipada. Bueno, vamos con Juan Carlos Portilla, que tiene todo el detalle, se ha pedido reconsiderar, ¿esto es posible o no es posible? Cuéntanos. Así es, Zacarías Lapa, presidente de la Comisión de Trabajo y un grupo de congresistas Acción Popular, por ejemplo, han presentado una reconsideración. Si es posible, porque se presentó antes de que se levantara la aprobación del acta, pero se necesitan 66 votos, la mitad más sudo del número legal, para que esta ley se abra una ventana, para que se pueda colar la esperanza de que se apruebe finalmente el régimen de jubilación anticipada. Bueno, y finalmente, vamos a cambiar de tema, el Emporio de Gamarra reabrió sus puertas a los comerciales formales. Hubo momentos esta mañana de desorden en realidad y aglomeración para ingresar debido a que había una exigencia, la de la entrega del DNI, la presentación del documento. Pero, pese a todo, esta medida logró frenar la informalidad, que es lo más importante, y la presencia de ambulantes. ...puerta a la policía para ingresar por la fuerza, sin respetar las medidas de la seguridad. Comienza a descontrolarse la situación aquí en Gamarra. Gente en el suelo, cuidado con la señora. Cuidado, 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 cuidado. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Después de tres días, Gamarra abrió sus puertas y la gente desbordó algunas de ellas. Es que varios intentaban ingresar por la fuerza sin mostrar su DNI o carnet de extranjería. Comienzan a sacar a este joven que se ha metido a la fuerza aquí. Los más afectados, personas mayores y mujeres con bebés en brazos. A mi hijita la han aplastado. Si no, que al ingresar no se han empujado y a ella la han botado al suelo. Si normalmente la avenida Aviación en la parada es realmente un caos, hoy la situación es caótica. Miren cómo está la estación Gamarra del Metro de Lima. Los comerciantes afuera esperando que la situación mejore para poder ingresar. La cola de acceso aquí en la avenida Aviación va cuadras de cuadras hasta llegar a la avenida México. Tres horas estamos esperando, desde las ocho y media. En la avenida Huánuco, frente al parque Canepa, el ingreso fue más ordenado. A pesar porque no tienen documento de identidad, pero sin embargo se ve el otro panorama. Personas que ingresan, todos con documento en mano. Cinco de 19 puertas del Damero A fueron abiertas. Dos del Girón Hipólito Unánue, una en Sebastián Barranca, Girón Bélgica y Girón Humboldt. El acceso vehicular será de 10 de la noche a 8 de la mañana. En el día solo se permitirá vehículos de emergencia. Para el fin de semana, mañana de nuevo abriremos otras puertas. Durante la hora del almuerzo, algunos ambulantes reaparecieron fugazmente en Gamarra. Está prohibida la venta de ambulantes. ¿Sabe que han ingresado con DNI para trabajar los papas fritas? Todo está aquí. ¿Quién ha dejado acá, señores? Está prohibido vender acá. El primer local clausurado y multado con más de 16.000 soles fue la iglesia cristiana La Casa de Dios, que funcionaba también como depósito. Listas las mallas con bikinis, al lado de un televisor que pasaba pasajes de la Biblia. Mediodía y así se encuentra la avenida de aviación, afectado no solamente transporte público, sino también transporte particular. Según el aplicativo, avanzan a 5 kilómetros por hora. Han pasado 5 horas desde que Gamarra ha sido abierto y así se encuentran sus vías libres, por donde comerciantes, empresarios y peatones pueden caminar tranquilamente por todo el emporio comercial. Más de 300 serenos y fiscalizadores permanecen en la zona. Cerca de 1.000 efectivos de la policía resguardarán el lugar. Los ambulantes que intenten vender mercadería deberán pagar una multa de media UIT correspondiente a 2.100 soles. Bueno, es importante saber la información adecuada, tener paciencia inicialmente. Esta es una carrera de obstáculos. Estamos ya con Diana Pozo desde Gamarra, precisamente. La policía detuvo a uno que quiso hacer el vivo, ¿no?, que asusaba a los otros. Cuéntanos, Diana. Así es, se trata de Juan Pablo Untiveros Yataco, un sujeto de 34 años de edad y que incitaba a algunos comerciantes ambulantes que estaban aquí en Gamarra tratando de aprovechar el descuido de fiscalizadores o de la policía para poder vender sus prendas. Incluso, pese a que había fiscalizadores ahí, se atrevía también a seguir ofreciendo los polos. Él fue intervenido, trasladado a la comisaría de Apolo para la identificación respectiva, pero al no registrarse o al no considerarse ello como un delito, fue puesto en libertad porque solo se trataba de una falta. Lo que sí ha dicho la gerente de fiscalización, quien estuvo en ese momento tratando de controlar también a este grupo de ambulantes, es que no se va a permitir de ninguna manera el comercio ambulatorio y que además va a pedir garantías para su vida porque ese sujeto, al parecer, no sería la primera vez que genera este tipo de problemas con los ambulantes. Aprovechando un descuido, intentaron regresar a las calles de Gamarra, con prendas de vestir en las manos y otras camufladas en bolsas y carteras. Estos ambulantes quisieron sacarle la vuelta a la disposición municipal que busca darle un nuevo rostro al emporio comercial. Cruce de Gamarra con Humboldt. Observe a este sujeto de polo verde, quien ofrece a viva voz y en tono desafiante, un polo a precio de 10 soles. Poco le importa haber sido intervenido previamente por los fiscalizadores y la policía. Para la gerente de fiscalización, este hombre sería el principal incitador de los informales. Además tiene tres sentencias y varios procesos. Yo mañana voy a pedir garantías por mi vida porque ese señor no es la primera vez que se enfrenta de esa forma. Y no puede ser, acá la autoridad se va a respetar. Juan Pablo Untibero Yataco, conocido en Gamarra como Papucho, fue conducido a la comisaría de Apolo, donde horas después fue puesto en libertad. El que el ambulante se le retiene la mercadería y la multe de 2.200 soles. Y en la galería que permite o favorece el comercio ambulatorio son cuatro ITs que son 16.800 soles. Si bien este hecho pudo ser controlado, con un poco de buen humor, la gerenta de fiscalización nos dice que no pierde de vista a los ambulantes. Estoy aquí, casa, casa, ambulantes. En total, fueron 10 las personas intervenidas y multadas por vender en las calles de Gamarra. Bueno, como hemos dicho, es un trabajo de largo aliento y hay que tener mucho ojito, porque claro, los vivos abundan. Diana, estás justamente en el lugar donde es el ingreso de los camiones que llevan la mercadería. ¿Cuál es la recomendación que vas a hacer? Y en realidad, ¿cuál es la información que deben conocer? Sí, en efecto, este es Bausati Mesa con Nuanco, que es la única puerta de ingreso para los vehículos de carga pesada que tengan que recoger o retirar mercadería. Este es el último container que ha llegado hace aproximadamente unos 40 minutos. Ya cargó de mercadería y está próximo a retirarse. Lo que nos ha indicado el caballero que está ahí es que él tuvo que esperar en un parque muy cercano la hora que se aperturaran las puertas para poder ingresar. Es decir, cuando ya el público se haya retirado de este lugar, sobre todo aquí del Emporio Comercial, donde ha habido gran afluencia de público. Señalarte además que solamente hemos visto dos vehículos de carga pesada de este tamaño, porque lo que nos han comentado los comerciantes es que, si bien es cierto, es algo que todavía empiezan a adecuarse en este nuevo horario, que sería de 10 de la noche a 6 de la mañana, es decir, durante toda la madrugada, han optado por qué, han optado por retirar su mercadería o las prendas que tenían que llevar en vehículos de carga hacia la calle. Es decir, salir del Damero A y acercarse hacia un parque cercano para finalmente poder cargarlos en estos vehículos. Vamos a acercarnos rápidamente aquí con el señor. Caballero, buenas noches. A ver si me permite, rapidito nada más. ¿Cuánto tiempo estaba esperando usted para poder ingresar? ¿Cómo ha visto ahora el cambio de Gamarra? En la zona del parque Porvenir, esperaban por medio de dos horas para poder ingresar, porque había llegado algo de 8 de la noche. ¿Habitualmente usted quiere ingresar aquí para recoger mercadería? Dígame. ¿Habitualmente a qué hora llegaba aquí para recoger mercadería? No, no, todo es para dejar nada más. Para dejar, en su caso. ¿Y usted normalmente siempre llegaba a esta hora durante la noche? Sí, sí, por el tema que esta mercadería es de importación. Es mercadería importada que viene de los almacenes de aduana, ingresa acá en el horario de día y de la noche. ¿En ese horario? Sí, ese es el horario que nos permite ingresar para hacer la descarga de la mercadería. Ahí no va a haber ni mucha variación en todo caso. No, 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 solamente dejamos la mercadería y nos pasamos a retirar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, solamente aquí ahora hemos visto dos containers, nada más. No sabemos si mañana entendemos que ya cuando se difunda mayor esta información, vamos a poder tener mayor flujo de vehículos de carga pesada. Por lo pronto está bastante tranquilo, esa es la puerta de acceso, hay control policial, hay control de serenazgo, de fiscalizadores que están presentes y todavía incluso siguen trabajando con la instalación de carteles, como el que vemos en esa esquina, que dan cuenta de las multas que se van a ir aplicando a los negocios también o locales que permitan que los ambulantes guarden su mercadería o se oculten en sus tiendas. Así que aquí se está dando mano dura y bastante trabajo de hormigas. Diana. Hay que decirlo, durante las 24 horas registrándose aquí, Mónica. Sí, una pregunta, las puertas de ingreso, ¿hay presencia policial o ha disminuido esta? Hay presencia policial, están continuamente cambiando de turno, pero sí hay control. Los de peatones es por Girón Huanco con Hipólito Unano y Bausatí Mesa, también hemos visto ingresar a personas. Dicen que para mañana de las cinco puertas que hay habilitadas se van a incrementar porque han visto bastante demanda. Lo que sí hay que recomendarles a las personas es que porten su DNI, por precaución. Mejor portar el documento de identidad para cualquier intervención que haya, lo puedan presentar y no haya ningún problema. Pero vehículos solo aquí por Bausatí Mesa. Perfecto. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, con el espacio público recuperado, como hemos visto, los vecinos deben estar realmente de pláceme, van a dormir como unos angelitos. Los comerciantes formales tienen el objetivo de mejorar sus ventas, lógicamente. Ellos contaron cómo el comercio ambulante afectaba su negocio y les hacía una competencia desleal. Aunque parece difícil de creer, así es como lucen ahora las calles de Gamarra. En las pistas solo hay peatones y ningún ambulante. Compradores y vendedores empiezan a regresar a una Gamarra cuyas calles ahora se encuentran limpias, ordenadas y sin ambulantes. Luego de la reapertura del emporio comercial, la expectativa de los comerciantes por una mejoría es alta. Magali Tejada, emprendedora con cerca de 20 años en Gamarra, tuvo que cerrar una de sus tiendas de venta de pijamas, Mayite. Su galería Magali Always casi ni se podía ver y el acceso era casi imposible por los vendedores en las calles. Los ambulantes no dejaban ni transitar, o sea, se ponían en la misma puerta ofreciendo otros productos y nosotros que pagábamos impuestos, que pagábamos arbitros y todo, o sea, no podíamos sostenerlos más. Tuvimos que optar por cerrar. La invasión de los ambulantes que aquí existía hizo que no solo Magali, sino también muchos tuvieran altas pérdidas económicas. La campaña de Navidad ha sido una gran pérdida porque no se ha podido trabajar. ¿Por qué? Porque como había turismo y sesión afuera, entonces la gente no entraba porque cualquiera se aburre, ¿no? Débora Costilla tiene 22 años trabajando aquí. Ella cuenta que también fue ambulante por unos años, pero que se formalizó para poder llevar mejor su negocio teniendo un puesto en la galería La Portada de Gamarra. Ahora, tras los tres días de cierre y el pesar que fueron los ambulantes para su negocio, espera ahora poder vender como antes. Y pese a que muchas galerías no han abierto del todo sus tiendas. Casi el 90% hemos abierto porque la parte de aviación no podemos abrir por la cantidad de personas que todavía están. Las personas siguen llegando hasta este punto de la victoria para realizar sus compras. Lo más espacioso, ya se ven mejor las tiendas porque antes veníamos y era puro ambulante, no se podía ver las tiendas ahora ya. Se puede apreciar mejor. En la galería La Portada de Gamarra, ni bien abrieron las puertas que dan hacia la avenida aviación, tuvieron que colocar seguridad porque dos ambulantes quisieron ingresar por aquí hacia Gamarra. Tras los tres días de para, se estima que la pérdida sería de 54 millones de soles, pero no solo los comerciantes de ropa y telas perdieron, además las personas de negocios de comida. Se ha sido una pérdida, son tres días. Y hoy día también, prácticamente también hemos perdido, porque hemos entrado a trabajar como a las 12 del día, decimos... Pero ¿sabe qué? Vale la pena todo, así se ha perdido, vale la pena por lo... Yo lo felicito al alcalde lo que ha hecho. Los comerciantes esperan que en los próximos días la situación mejore en los ingresos y que cada vez puedan llegar más compradores a Gamarra. Además, este martes se hará entrega a los más de 800 ambulantes empadronados de los puestos que les ofrecieron en diversas galerías para que empiecen a trabajar de manera formal. Bueno, efectivamente de eso se busca, ¿no? Que sea la formalidad porque evidentemente ese es un emporio muy importante para todo el país. Y cambiamos de tema. Dos ciudadanos venezolanos han denunciado que fueron discriminados en un hospital en Chimbote. Ellos, según han contado en su versión, quisieron donar sangre para su bebé, una bebé prematura, pero no se lo permitieron, sin justificación alguna. Además, les hicieron cobros indebidos. El acontecimiento más feliz de sus vidas se convirtió en una pesadilla. Estos ciudadanos venezolanos denunciaron ser víctimas de discriminación por parte del personal del Hospital Regional de Chimbote, donde sin ser sometidos a exámenes médicos, les prohibieron donar sangre, aduciendo, entre otras razones, que podrían traer una serie de enfermedades contraídas en Venezuela. No nos permiten. Una, porque no tenemos un año aquí en Perú. No podemos donar ya porque venimos de Venezuela, que es un país contaminado. Entonces, no nos dieron el acceso. Desde el hecho fue que no nos dieron el acceso a donarle la sangre al bebé de mi sobrino. Su calvario empezó cuando ingresaron de emergencia al Hospital La Caleta para que la pareja de Luis Gómez Velásquez pudiera dar a luz a su pequeña, que nació siete mesinas. Aseguran, además, que existe diferencia en el cobro por unidad de sangre entre peruanos y extranjeros. Vimos unas personas peruanas donde adquirieron una unidad de sangre en 24,50 céntimos. Y a nosotros nos están dejando 200 soles de retención por dos bolsas de sangre que se colocaron a la esposa de mi sobrino. El director del Hospital La Caleta confirmó el cobro de este dinero. Es un depósito de garantía, devuelve las dos unidades de sangre y se le devuelve su depósito de sangre. Y eso está normado para poder salvaguardar los bancos de sangre de los hospitales que debemos tener. José Morales de la Cruz, director del Hospital Regional, se comprometió a investigar el caso. No sin antes asegurar que ninguna persona, sea de la nacionalidad que sea, está impedida de donar sangre si se trata de salvar una vida. Bueno, en realidad, primera noticia, que había que dejar una garantía para donar sangre. Una cosa curiosa, pero en todo caso es la versión de parte. Y delincuentes armados asaltaron una agencia bancaria en el centro de la ciudad de Paita. Los delincuentes se llevaron 10 mil soles luego de golpear al vigilante y amenazar al personal del banco. Con arma en mano, irrumpen violentamente la tranquilidad de esta agencia bancaria en Paita. Uno de los tres sujetos que esconden su rostro bajo casco y gorras reduce al agente de seguridad a punta de bala y golpes, mientras los otros dos amenazan a las cajeras. Aterrados, los empleados se esconden bajo sus escritorios. En medio del pánico, uno de ellos se asegura de que nadie frustre su plan. Los otros hombres revisan los cajones y toman todo el dinero que pueden. Observe cómo este sujeto se sube al mostrador para llevarse hasta una laptop. En menos de dos minutos lograron huir por la puerta principal con 10 mil soles en sus bolsillos. Además del dinero, a golpes los delincuentes lograron despojar de sus pertenencias a los empleados. Se llevaron celulares, carteras y billeteras. Con estas impactantes imágenes, las autoridades trabajan en la identificación y captura de estos tres asaltantes, quienes, según la policía, pertenecerían a una banda delincuencial integrada portujillanos. Bueno, esto fue en el interior del banco, pero también ocurren cosas fuera del banco. Precisamente este es un caso que se presentó en el exterior de una entidad bancaria y se robaron 200 mil soles. Llevaban eso para depositar dentro del banco. Los marcas vuelven al acecho. Esta vez las víctimas fueron dos trabajadoras del Centro Comercial Mayorista de Fiori, quienes, por encargo de su jefa, llevaron 226 mil soles en efectivo para depositarlos en una agencia bancaria ubicada en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola con Miguel Ángel en San Martín de Porres, donde fueron interceptadas por dos delincuentes. Ha sido cuando no está dentro del banco, pero ese es ojo. Ya lo están viendo ahí en el esto. ¿No sospecha de nada de tu mamá? Bueno, eso lo están manejando por interno. Uno de los ladrones tomó la cartera con el dinero. Mientras su cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta. Ambos lograron fugar. Mientras tanto, en el Callao, dos amigos que prefieren mantener su identidad en reserva retiraron 81 mil soles de otra agencia bancaria, ubicada en la cuadra 51 de la avenida Colonial en Cercado de Lima. Viajaban en un auto cuando una banda de marcas les cerró el paso. Después de retirar los 81 mil soles de una agencia bancaria, los dos amigos se trasladaban por la vía auxiliar de la avenida Colonial, cuando de pronto fueron interceptados por dos sujetos que llegaron para arrebatarles el morral. Exactamente esa cámara de seguridad que está ubicada en el cruce con la avenida Insurgentes lo habría registrado todo. Ante esta ola de inseguridad, le recordamos que usted no debe trasladar grandes cantidades de dinero en el bolsillo. Para estos casos, le sugerimos tres opciones. Una tarjeta de débito que le sirve para pagar y no le cobra comisiones cuando compra. Un cheque de gerencia que se emite por cualquier monto en soles o dólares. Cuesta solo 20 soles. La tercera opción es realizar transferencias bancarias o interbancarias. Si es menos de 350 soles o 135 dólares, será costo cero. Si es más, el costo dependerá de su banco. Sin importar el precio de estas operaciones bancarias, recuerde que su seguridad es primero. Bueno, tome en cuenta los consejos de aquí de 90 a noche. Y bueno, dos choferes, parece que hicieron gala de hormonas, se trenzaron a golpes en una calle Miraflorina. Esto ante la mirada de todo el mundo. Estaba pasando por ahí una situación, una situación más de violencia, de descontrol, que es cada vez más frecuente en la vida pública. Totalmente descontrolados, dos conductores estacionan en la cuadra 1 de la calle Roma, en Miraflores, para agarrarse a golpes. En medio de los insultos, una cachetada desata a la gresca. Los vecinos les piden que se detenga, pero es en vano. Finalmente, uno de ellos cae contra el suelo. ¡Basta! Según testigos, estos conductores se habían llegado desde la avenida Pardo hasta la calle Roma. Exactamente en este punto, se desata la pelea, causando el malestar de varios vecinos de la zona. ¿Taxistas? No, 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 particular, 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 sí. ¿Desde Pardo hasta casi a un movilizado solo para pelear? Para pelear, sí, así es. ¿Cómo son vecinos de la zona? No, 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 no son conocidos. Según los vecinos, esta actitud violenta por parte de los conductores se está volviendo cada vez más recurrente en la zona. El caos vehicular y el agobiante calor serían las causas. Paran discutiendo, a cada rato mencionan a nuestras mamás a cada rato, y sí, la calor a la gente la pone sulfurada. La psicóloga Lorena Pastore explica que cada vez se presentan en su consultorio más personas que dicen perder el control frente a las situaciones frustrantes. Por eso brinda algunas recomendaciones. Puedo manejar técnicas de respiración o relajación que puedo practicar en casa y que puedo realizar en el mismo momento del caos. Los vecinos de la calle Roma esperan que el personal de Serenazgo pueda patrullar el área para evitar que incidentes como este se repitan. Qué vergüenza, la verdad. En fin, el calor, no sé, es la comida. ¿Qué es lo que pasa? Tomen un poquito de agua, ¿no? Antes de trenzarse de esa manera. Pero vamos a un hecho que, francamente, nos revela. Un juzgado ha dejado en libertad a un confeso violador de menores de edad. ¿Cuánto le ibas a pagar? 100 soles. ¿100 soles? ¿Y a qué hotel le ibas a llevar? Alta Mar. ¿A ese hotel de hace cuánto tiempo estás llevando? Hace un año aproximadamente. ¿A cuántas personas? Por medio de 15. ¿15? ¿Qué otro hotel le visitabas? En hasta 15 casos, además, confesado por él mismo. Fue detenido en marzo del año pasado. Le habían dictado nueve meses de cárcel preventiva. Pero, claro, el tiempo pasó y la justicia nunca llegó porque lo sacaron. Ahora la madre de la víctima está exigiendo, con razón, que sea nuevamente detenido. ¿Y a qué hotel le ibas a llevar? Vamos de inmediato con Aarón Rodríguez. ¿Cómo puede justificar el Poder Judicial una liberación de esta naturaleza? Aarón, cuéntanos. Así es, bueno. Este es un caso que nosotros presentamos hace un año, justamente en marzo del año pasado. Este sujeto fue detenido en marzo del año pasado y cumplió una orden de prisión preventiva de nueve meses en el penal Castro Castro Tiempo, en que la Fiscalía solamente se dedicó a la fase de investigación preparatoria. Es por ello que en diciembre, cuando acaba la prisión preventiva, pide la ampliación de la prisión preventiva por tres meses más. Sin embargo, el pasado 8 de marzo, el pasado viernes, el Día Internacional de la Mujer, el juzgado penal para reos en cárcel, con sede en el progreso de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, lo deja en libertad por exceso de carcelería, porque todavía no empezaba el juicio oral. Esa decisión no fue informada a los familiares de las víctimas, que se enteraron de la peor manera. ¿Cómo? Ellos llegan a la audiencia del inicio del juicio oral y ven ingresar a este tipo en libertad. De inmediato empiezan a averiguar y se dan cuenta que fue liberado la semana pasada. Sobre el calvario de la familia de una de las víctimas y todo lo que está pasando tras ver a esta persona, se lo contamos en la siguiente nota. Porque no es posible que un violador tenga beneficios si esté en la calle, porque ese hombre no sirve ante la sociedad. Él no debería estar en la calle, él debería depurgar condena como tantas personas que han hecho daño. Este es el desesperado reclamo de una madre que vive en carne propia la indiferencia de un sistema judicial permisivo con la criminalidad. El sujeto que confesó haber abusado sexualmente de su hija de 13 años y de otras 15 menores de edad, salió en libertad por exceso de carcelería, pues durante el año que estuvo en prisión preventiva, no se le dictó condena. Porque yo quiero justicia para mi hija. Mi hija ya no es la misma de antes, nos ha dañado a nosotros, a la familia, a todos. Lo único que yo pido a gritos, como madre y como mujer, yo quiero justicia para mi menor hija. Bernardo Benítez Espinosa es el nombre del sujeto que fue capturado en marzo del año pasado y cuyo caso presentamos en Latina Noticias. Ante la División de Alta Tecnología de la Dirincli, este monstruo confesó que aquella no era la primera vez que ultrajaba a una menor. ¿Cuánto le ibas a pagar? 100 soles. ¿Y a qué hotel le ibas a llevar? A Altamar. ¿A ese hotel de hace cuánto tiempo estás llevando? Hace un año aproximadamente. ¿A cuántas personas? Por medio de 15. Pese a las pruebas, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este abusador de menores fue liberado por el Juzgado Penal de Reos en cárcel de Progreso de la Corte Superior de Lima Sur. Y el pasado martes asistió en libertad a la primera audiencia del caso y hasta se sentó al lado de la madre de su víctima. Sentí mucha indignación, me llené muchos nervios y lo único que hice es decir, yo no tengo abogado, pero mi único abogado, como le dije delante de los tres magistrados que estaban ahí los jueces, es Dios. Y si yo lo hago público esto, ¿por qué yo quiero una justicia digna para mi hija? Esta madre teme que Bernardo Benítez Espinosa escape mientras cumple su comparecencia restringida, pues el juicio oral, que suele durar varios meses, recién empieza. La justicia lo que hace es cometer doble violación en casos como este. En el Día Internacional de la Mujer se burla de una jovencita que ha sido una menor de edad violada. Prisión preventiva no sirve para nada porque el juicio oral va a empezar recién, como se ha dicho, y va a terminar todavía en varios meses más. Y si se escapa, el violador, confeso además, ¿a quién le echamos la culpa? Y en otro tema, un bus alimentador del Metropolitano se incendió mientras circulaba por una avenida en Independencia. El fuego parece ser que habría comenzado con una falla eléctrica. Omo y llamas consumían la parte posterior de un alimentador del Metropolitano en la avenida Coricancha en el Distrito de Independencia. Ese bus del Metropolitano arranca desde la estación Tahuantinsuyo, baja por Coricancha y se conecta ya hasta la estación Naranjal. A bordo solo estaba el conductor que recién empezaba sus labores y felizmente logró salir a tiempo. Intentó apagar el fuego con el extintor, pero las llamas se extendieron rápidamente hasta cubrir todo el bus. Hemos detallado que los cables, no solamente de luz, sino también de telefonía, se han visto afectados por las llamas. Ya se hizo las coordinaciones, la policía misma con Enel y vamos a llamar a Movistar para poder comunicarle. A la media hora llegaron los bomberos, la policía, felizmente no llegaron a explotar los seis balones de gas que se encuentran en la parte superior, en el techo de este bus alimentador. Los vecinos atemorizados por la explosión de los balones de gas del vehículo, llamaron de inmediato a los bomberos quienes lograron controlar la emergencia. La fecha, este es el segundo bus alimentador que ha tenido este siniestro. Uno fue el que fue en Puente Piedra hace muchos años. Una falla eléctrica que ha sucedido, como puede suceder a cualquier vehículo. Eso no es por falta de mantenimiento, porque todos los buses salen totalmente chequeados. En este video se observa claramente que el fuego se inició en la parte posterior del alimentador, donde se ubica el motor. Marino Farías, jefe de seguridad de Pro Transporte, llamó a la calma a los usuarios de Metropolitano por tratarse de un hecho aislado. Cinco horas de lluvia soportó la ciudad de Trujillo. Las calles terminaron absolutamente inundadas. El agua, según cuentan las personas que estaban en el lugar, superó casi el medio metro de altura. Y en varias viviendas el tránsito vehicular quedó restringido. Esto originó, por supuesto, el caos. Unos docenas de familias resultaron afectadas al anegarse sus casas. Algunos vecinos perdieron el dinero entre el lodo. Tuvieron que llevar motobombas para tratar de succionar el agua en posadas. Y un nuevo reto viral busca dejar las calles más limpias en todo el mundo. Hay que empezar por acá. Se trata del Basura Challenge, que consiste en escoger un lugar de la ciudad lleno de desperdicios y luego recogerlos. Acá tienen para escoger. Usuarios alrededor de todo el mundo ya se han sumado a lo que catalogan como el primer reto consentido en la historia de Internet. El Trust Challenge, o también conocido como Basura Challenge, consiste en elegir un espacio donde se acumule la basura para limpiarlo y tomar una fotografía del antes y el después. Esta publicación, hecha el 5 de marzo por el usuario de Facebook Byron Román en Estados Unidos, habría dado inicio a un nuevo fenómeno viral a favor del medio ambiente. En nuestro país, trabajadores de la Municipalidad de Huancayo se sumaron a esta iniciativa y lograron recoger más de 7 toneladas de basura del río Chilca. Desde muy temprano, más de 30 personas comenzaron con la limpieza en diferentes puntos del río, desde la avenida Circunvalación, en el sector Ocopilla. En el marco por el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, vecinos de la ciudad recibieron orientación para que no arrojen desperdicios al agua y reducir los altos niveles de contaminación. Tenemos que tener conciencia de que si nosotros botamos un desperdicio, los afectados van a ser nuestros hijos más adelante. Sin duda, este reto viral ha ganado fuerza internacional por el alto nivel de conciencia que genera sobre el cuidado de nuestro planeta. Bueno, una iniciativa que hay que aplaudir. Y en otro tema, el caso Lava Jato. El equipo especial de la Fiscalía ha informado que han comenzado a negociar otro acuerdo. Un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa constructora OAS. Esta empresa, que también está implicada en sobornos a funcionarios peruanos. OAS, junto a Odebrecht y otras constructoras brasileñas, admitieron haber pagado, como se sabe, millonarios coimas en seis obras públicas valorizadas en 1.224 millones de dólares, Navicoca. Todo esto entre los años 2009 y 2013. Y en el Congreso, el Pleno acordó interpelar al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Todavía no hay voto de confianza y ya lo van a interpelar. Esto con el fin de que él informe sobre los términos del acuerdo suscrito entre Odebrecht y el Estado peruano. 58 votos a favor, 24 en contra. Una abstención. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Ni siquiera ha recibido el voto de confianza, pero el Gabinete del Soldar ya deberá enfrentar la primera interpelación a uno de sus ministros. Vicente Ceballos, ministro de Justicia, será interpelado el próximo 21 de marzo. El Pleno del Congreso espera que Ceballos explique el acuerdo de colaboración suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Queremos que Odebrecht se vaya del país. De ninguna manera se va a revelar ningún acto en materia de investigación del fiscal. Los legisladores que apoyaron la moción cuestionan sobre todo la reparación civil de 610 millones de soles, que según lo acordado por la Procuraduría, deberá pagar la constructora brasileña a nuestro país. Un procurador ha actuado negligentemente en perjuicio del Estado peruano para favorecer a estas empresas corruptas. ¿Cuánto pagan Estados Unidos? Dos mil millones de dólares. ¿Y no vamos a poder traer al ministro para que venga a explicarlo? ¿Qué congreso es este presidente? Estoy pensando que de repente mejor es cerrarlo. Sin embargo, para el oficialismo y congresistas de otras bancadas que rechazaron la interpelación, detrás de estas se esconde otro objetivo, frustrar los acuerdos entre la Fiscalía y los ex colaboradores de Odebrecht. Es una interpelación basada en el cuestionamiento de un acta que no es competencia ni del Parlamento ni del Ministerio de Justicia. La verdad no tiene valores, no tiene cifras. Queremos traer al ministro de Justicia acá, ¿para qué? Para que se haga venganza de tipo político. El ministro Vicente Ceballos deberá responder un pliego interpelatorio de 21 preguntas, tras lo cual el Pleno decidirá si se da por satisfecho o de lo contrario se presenta una censura en su contra. Bueno, a propósito del acuerdo de Odebrecht, el presidente Vizcarra dijo algo que hoy sorprendió. Además, no es la primera vez que lo dice, pero lo ha reiterado. Ha dicho, yo creo que debería ser mayor, se refería al monto, ¿no? Si me dan una opinión personal, creo que debería ser mayor el monto, pero tengo que respetar las instancias e independencia de poderes. Se refería a lo que ha acordado la fiscalía con Odebrecht para que pague al Perú. Y otro incidente se produjo en el Congreso. Esta vez los protagonistas fueron los congresistas Castro y Mercedes Arauz. Así empezó todo, ¿no? Cuando el segundo vicepresidente de la mesa directiva, segundo Tapia, le dio la palabra a Castro. Pretendía participar en este debate. Él acusó a Mercedes Arauz de injuriarlo, ¿no? En el ingreso cuando entró al Pleno. Ante esto Arauz reaccionó con gestos y con una voz airada desde su juró. Le dijo irresponsable en realidad. Entre otras cosas. Y tremenda sorpresa se llevó la policía de Cali en Colombia. En un operativo de rutina descubrieron una ambulancia que llevaba paquetes de cocaína. ¡Qué bárbaro! Los detalles los trae nuestro canal aliado Caracol. Según el reporte de la policía, la tripulación de la ambulancia llevaba la sirena encendida simulando trasladar a un paciente en el momento en el que fueron detenidos y requeridos por la patrulla de tránsito y transporte. En varias partes de los compartimentos donde se lleva el instrumental médico, los policías encontraron estos paquetes de color verde. Al destaparlos descubrieron que se trataba de cocaína de alta pureza. Estamos hablando de la captura de dos paramédicos que se transportaban al interior de una ambulancia y llevaban consigo en el compartimento donde llevan los medicamentos. En la modalidad de ocultamiento, 36 kilos de cocaína. Seguían requisando el vehículo y debajo de las bancas donde viajan quienes atienden a los pacientes en los traslados, había más. Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que el vehículo no está autorizado para la atención de pacientes. Sabemos que en el 2010 trataron de habilitarlo y nosotros no lo admitimos porque no cumplía con algunos requisitos. No está inscrito a ninguna empresa, no pertenece a ninguna empresa transportadora de ambulancias habilitadas, no está habilitado con esas placas y ese registro de automóvil. El vehículo pertenece a un grupo económico radicado en Buenaventura y que tiene otra filial en Cali, con cuyos directivos no ha sido posible comunicarse. A las dos personas detenidas se les imputarán los delitos de porte y tráfico de estupefacientes. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Bueno, esta ambulancia volaba, no necesitaba gasolina. Tremenda. Hola, Evi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches de blanco, esta ambulancia. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el Perú. 11 de la noche, 44 minutos. La selección peruana ya tiene a dos más de sus integrantes que juegan en el torneo local, los convocados de Alianza Lima, Pedro Galese y, en fin, el resto de jugadores también de universitario, como Carvallo, como Corzo. Se juntó igualmente el volante Cartagena. Ya están trabajando con el equipo que dirige Ricardo Gareca. Recuerden que la fecha FIFA se inicia la próxima semana, pero a nivel local, los futbolistas del torneo doméstico que han sido convocados ya están trabajando en la Videna. Tenemos declaraciones justamente de algunos de los integrantes de la selección. Muy contento nuevamente de estar acá y más aún con los compañeros, pues no, ahí nuevamente viendo compañeros que estuve en la temporada pasada, así que feliz por eso. Estamos tratando de hacer algunos trabajos por fuera, pero ya seguramente a partir de mañana me estaré integrando. Y hoy visitamos Campo Mar U, el técnico de universitario. Nicolás Córdoba habló en exclusiva con Latina Deportes, refiriéndose a los refuerzos que él espera que lleguen a mediados de año. Hoy no voy a traer gente por traer para romper esto que hemos construido. Pero es posible que a mitad de año sí haya incorporación. No, no, a mitad de año, aunque me escuche en la administración, a mitad de año tiene que venir gente, ellos lo saben. Así se refirió Nicolás Córdoba a los refuerzos que tienen que llegar a universitario. A solas con Latina Deportes, el entrenador Crema habló fuerte sobre las ausencias obligadas de Corzo y Carvalho por estar en la selección. Yo quiero tener la posibilidad de elegir a quien hacer jugar. Y ahora, faltando dos jugadores de selección, a mí me quitan esa posibilidad de elegir. Entonces, el club los tiene para pagarles para que jueguen por su club, no para que jueguen por la selección. La selección es una consecuencia de lo que pasa en el club. No es una crítica ni a Gareca ni a nadie, es simplemente la realidad de lo que pasa. Al respecto, Córdoba habló con Ricardo Gareca en su momento y entiende la situación, pero no la comparte al 100%. Acá hay otro reglamento porque Gareca se lo ganó y yo incluso lo conversé con él y entiendo muy bien sus razones. Pero, ¿por qué los jugadores del fútbol urbano sí van a la selección y los del extranjero no? Hoy no están los jugadores que están desde el extranjero, están en la selección. Llegan el lunes, después del partido de su club. Los nuestros ya están. Esperaría el mismo trato. Lógico. Muy bien, tiene confianza en lo que está haciendo universitario su técnico Nicolás Córdoba. Por primera vez en la historia, la Copa América se jugará en sede conjunta. En una época, a principios de los tiempos de la Conmebol, se jugaba en sede única. Luego pasó a jugarse en partidos de ida y vuelta y por grupos. Dependerá de qué se jugaba en varios países. Ahora, sin embargo, se daría por primera vez en el 2020 la posibilidad de que haya una sede conjunta entre Argentina y Colombia. Se jugarían grupos en ambos países, una semifinal en cada país y la final en uno de ellos. Esto está por definirse, por confirmarse en la Conmebol. Vayamos con la Europa League y partidos de octavos de final. Este es el triunfo de la Slavia de Praga. 4 a 3 sobre el Sevilla. Engadeu Yagulli abría el marcador para el Slavia-Praga. Lo empataba Wissam Benyeder, el delantero francés. Luego, Tomás Susec ponía el 2 a 1 para los locales, pero el ex Barcelona Munir, el Haddadí, va a concretar el 2 a 2 para el cuadro andaluz. Luego llegaría el tanto de Franco Vázquez, ya en tiempo extra. Pero, sorpresivamente, dos goles consecutivos de Mick Van Buren y de Ibrahim Traoré le dieron la victoria al cuadro checo por 4 goles a 3. Y a propósito, mañana es el sorteo en la UEFA de las llaves de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y también se conocerá cómo siguen las mencionadas llaves para los partidos que vengan luego en semifinales con los ganadores de cada uno de los cuatro partidos en ida y vuelta que se jugará. El capitán del Real Madrid y la selección española ha guardado la guadaña con la que pega a veces a los rivales. Se ha puesto tierno y romántico. Deja el equipo de los solteros y pasa al de los casados echando la casa por la ventana. El próximo 15 de junio se casará Sergio Ramos. Tras siete años de relación entre el capitán del Real Madrid y la comunicadora y modelo Pilar Rubio, cuyo fruto principal de su amor son tres pequeños, han decidido realizar una boda en la finca del futbolista ubicada en Sevilla. Los asistentes deberán cumplir una regla primordial. Hasta la puerta de la finca habrá total libertad, pero una vez que ya entremos va a ser como un punto clandestino, por denominarlo de alguna manera, con una estaquilla donde todo el mundo dejará los teléfonos, las cámaras y todo. Y bueno, sea un momento donde la gente sepa la hora que entra, pero no a la que sale. Pero los futuros esposos tendrán una sorpresa gigante para sus invitados. Pues resulta que Pilar Rubio es muy fanática del rock y estaría por definir si la banda oficial de la boda será nada más y nada menos que ACDC o Aerosmith. Cosa de nada. Lo que sí el mundo entero espera es que Sergio Ramos trate a su esposa mejor que a los delanteros rivales. Nos vamos a la pausa y retornamos con un penal que se hizo viral. Esta es la imagen del día, se los cuento al volver. Esto es 90 Noches. Versan Celina es el nombre de este jugador del Swansea, que es el autor de un penal que no ha tardado en hacerse viral. ¿Ya lo observen? ¡Ay, ay, ay! Se resbaló y ni siquiera le pudo pegar a la pelota. ¡Oh, my goodness! Desastre. Más de uno le pega así acá. Bueno, dio la vuelta al mundo. El peor penal de la historia. Pobrecito. Pausa y volvemos. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos, ¿eh, Di? Contigo hasta el domingo, conmigo hasta el sábado, nueve y media de la mañana, Lima 2019, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El domingo en punto final a las ocho de la noche. Muy bien. Listo. Chau, chau. Hasta el sábado. Hasta el sábado.